¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Diez, dos, uno! Entras más duro del bloque aunque ya ni le importe Rapeo guapo no hay ni pasaporte Eso solo pasa en corte Me la suda Ronaldinho haciendo toques Hermano, ¿para qué ganar si no me importa? Si sé que estoy salvado, primo, y a toda costa Primico soy Diego Costa Con la base que me está rayando porque no me gusta Hermano, ahora rompe y ahora sí me mola Vuelvo por las noches, abrazo farolas También abrazando a todas Yo qué sé, compadre, me la pela Se la pela porque tiene dudas Y conozco su mirada, sé que en verdad sí que es pura Tampoco me juego en nada, pero juego Porque las siete victorias son para los que ya suban Y yo sé que ese puesto de arriba es pa' mí Solo que la gente no lo quiere ver, primo, y sin Y yo lo quiero ver, por eso rapeo así En dos años esta city lanzaba como un misil Pa' arriba por mí, sin símil y sin fiar Sin timidez, mi timidez, mi rostro grisáceo Me sacio de sed, cuando rapio no es un cansancio Es un calvario y eso es lo que es A que me tocaba a mí Te lo digo, pues en fin La gente está ciega como leisín Me quito esta venda que me deja verme a mí Me vea entre el espejo Y desgraciadamente no sé ni qué veo Solo veo que el día que queramos viviremos de esto Por eso tiempo al tiempo Pero el reloj se acaba y se gota de muertos Claro que estamos ciegos No queremos verteros y beber hasta las cientos Ya, ya lo siento si lo vi Hace tiempo no quiero saber lo que hay por allí Claro que la gente es ciega, somos ciegos, cual lisín Y sé que eres transparente, veo lo que hay detrás de ti Hay detrás de mí un punto limpio Porque soy todo lo que soy cuando improviso Yo quiero billetes de 500 Y que los míos los tengan, pero lisos Última Tiene lisos en las rondas Cada vez que improviso yo sí que le meto gorda Cuando yo rapeo que busquen a otra Que no es un punto limpio, hay chavales en el corner Tiempo Venga gente un poco de ruido, anima y eso es un poco de ganar Uno Llevo una puta camiseta Hoy te gana el dragoncito, te gana la seta Por Toad y por Yoshi Yo sí que sé que lo interpretas Por eso estoy el maestro Ross y le doy pancetas Poniéndonos hablar de camisetas Yo llevo la ropa que me representan Tú también, porque ti apuestan Yo apuesto por los que nadie apuestan Bueno, llevas uno de Nike Yo creo que si apuestas por lo que es el freestyle Yo llevo a Rodrigo Quesada Quesada a veces me tiran por ahí Pero sé lo que es y esto es freestyle Esto es freestyle, esto es lo que hay Rapear con tus colegas en un parque es lo que hay Y a mí cada vez me gusta menos el freestyle Porque me meto en un corre y siento que todos me juzgáis A ti nadie te juzga Es tu pensamiento que te deja ver los nublas Yo cuando rapeo sé que tengo zundras Me siento como Thrundel, mejor no te confundas No me confundo como MC No me confundo porque sé lo que hay que hacer aquí Escuchando el canto del loco Cuando todo se nubla llueve en mí Lleve en mí, llueve en mí, llueve el hip hop Yo cuando rapeo llevo el nueve, distinto Mejor que no la pruebes y yo te la pinto No estás confuso, te has herido a ti mismo Yo soy el más cabrón Cuando rapeo me siento que soy el mejor Cuando me callo siento que soy otro Soy el pichichi y llevo el dos Eres el pichichi y llevas el dos Eso está de puta madre cabrón Cuando estás callado te sientes que es el mejor Yo también es lo que tiene la voz y un hombre interior La voz y un bol interior Soy defensa, el jugador o el balón Los dos no Si te meto un patadón Es todo por lo que me animan Todo por la afición ¡Tiempo! Ruido No se juegan nada, pero mira los que guapos Al tonto este ni lo nombro Y a la izquierda, Ander Venga, a la derecha Rodri A la izquierda, Ander Lo quieren 3, 2, 1 Se la lleva Ander Se la lleva Ander